Iniciamos un nuevo proceso de capacitación para todos nuestros inspectores, no solo en lo que tiene que ver con la implementación de este nuevo código de convivencia que nosotros decimos que tiene que ver con fortalecer la idiosincrasia de los carlosfacenses, mejorar la calidad de vida y también sin duda mejorar la calidad turística para nuestra ciudad, pero también esta jornada de capacitación, todos estos días de capacitación que van a tener todos nuestros inspectores, también se le van a dar nuevas herramientas más modernas en lo que tiene que ver en la prevención, de lo que tiene que ver con la seguridad en las competencias de orden municipal, así que bueno, todos los inspectores municipales que estamos llegando a más de 300 agentes van a estar siendo capacitados esta semana. Claro, este nuevo código de convivencia implica que no hablemos de una situación punitiva, sino también de una educación y prevención justamente de los ciudadanos. Seguro tiene cuestiones innovadoras como lo que tiene que ver también con el trabajo comunitario, con el tema que tiene que ver con el vandalismo de las plazas y tiene que ver también con estos problemas que tienen muchos barrios, con el ruido molesto y tratar de mitigar estas cuestiones que van deteriorando la calidad de vida de nuestros vecinos y este código viene a dar una respuesta a todo eso. ¿Ya han hecho consultas en relación a la gente? ¿Hay alguien que se manifestó en contra? No, para nada. Venimos trabajando en cada uno de los barrios, en cada uno de los centros vecinales, contándoles lo que se trata del nuevo código, contarle a los vecinos que es un código muy interesante porque como te decía recién, trae cuestiones importantes como también el trabajo comunitario cuando se generan daños a la propiedad del municipio, así que bueno, con mucha expectativa con este nuevo código. Se trabajó con los centros vecinales, ahora con los inspectores, ¿con qué otras áreas es necesario implementarlo? Venimos trabajando con todos los actores, este nuevo código de convivencia se gestó a través de las instituciones, se terminó plasmando obviamente en el Ejecutivo y termina pasando por el Consejo de Representantes, y ha pasado por casi todas las instituciones de nuestra ciudad, este nuevo código. Así que bueno, con eso, importantísimo, los inspectores son la autoridad de aplicación quienes la van a hacer cumplir todos los días, así que es muy importante que ellos lo conozcan de punta a punta y lo sepan implementar. En este tema vamos a hablar ahora de cultura en un espacio tan tradicional y puntual como lo es el Salón Risuto de nuestra ciudad, y en esta instancia particularmente con la novedad de que el próximo día miércoles se estará reinaugurando la biblioteca en el propio espacio de la Avenida Cárcano. Se viene la reinauguración, una nueva en los próximos días, en el Salón Risuto, bueno, comentanos un poco esta reinauguración con respecto a lo que es la biblioteca. Sí, la biblioteca del autor local la vamos a reinaugurar el próximo miércoles a las 19 y 30 horas con la presencia de escritores de Villa Carlos Paz, la región, autoridades y demás. Recordamos que la biblioteca estaba en el Parque Estancia La Quinta y ahora va a estar en el Salón Risuto a partir del próximo miércoles. Y bueno, también para contar que la biblioteca está un poco ahora dividida, hay una parte en Sol y Río, en el punto de encuentro, y otra en la sala de convenciones, o sea que va a haber tres lugares donde va a estar la biblioteca del autor local. Y bueno, vamos a estar ahí festejando además el Día del Escritor, porque es el 13, y este 12 a la noche nos vamos a juntar para reinaugurar y bueno, a hablar un poquito sobre la escritura. Bueno, ¿no? Qué importante es reinauguración de esta biblioteca donde, bueno, todos los vecinos se pueden acercar, que no tienen la oportunidad de tener algo libre, y bueno, tener esa posibilidad, ¿no? Sí, sí, más que nada está vinculada con el autor local, ¿no? Los autores locales van a tener su espacio, como lo han tenido siempre ahí, y bueno, todas las presentaciones que estamos haciendo, cada autor local dona su libro, lo deja para la biblioteca, ¿sí? En el caso de mañana, que tenemos la presentación y el resulto de otro libro que se va a presentar de la redundancia, también va a quedar para el próximo miércoles. Importante, ¿no? Que también se están distribuyendo por otros centros vecinales, como la sala de convenciones. ¿Va a haber otra posibilidad también? ¿Se está abriendo alguna reunión más? Sí, sí, sí. La idea, bueno, es colocar bibliotecas en diferentes barrios, puntos de encuentro. Así que hemos comenzado con Sol y Ríos ya hace un tiempo, donde el vecino puede acercarse, sacar un libro. Ahí está Liliana Tarfa, por ejemplo, la escritora, que lo va a atender muy bien. Y bueno, podés leerlo y, bueno, podés sacar otro, obviamente. Bueno, también hay varias actividades en el Salón Risutos. ¿Viene ya en pocos momentos la presentación de varios cuadros? ¿Cómo viene también eso de sumación? Bueno, viene muy bien. Se han cambiado los cuadros de la sala aquí de la municipalidad en el día de ayer. Bueno, muchísimos talleres que están en el Salón Risuto, que son un éxito y distintas muestras, como siempre. Para que quieran sumarse a una actividad del Salón Risuto, ¿qué días están y en qué horario? Bueno, la gente puede ir por la mañana o por la tarde y ver los talleres que hay y de ahí anotarse y, bueno, como dije, es un éxito todos los días. Bueno, recordarnos una vez más esta reinauguración que se va a hacer. ¿Cómo, perdón? Una vez más recordarnos cuándo se va a hacer la inauguración. Próximo miércoles, 19 y 30 horas, 19 horas más o menos, Salón Risuto, la juntada por los escritores, para decirlo así, para festejando el día previo, que es el 13, y la reinauguración de la biblioteca de autor local.